Levántate bolida para hablarnos de un regalo que le quieres hacer a toda la paz Si, estamos, ya ya hemos hecho, ya falta editarlo nomás Ya, aquí está Rayleigh, mira lo tenemos acá Rayleigh Si Está con Andy Bell Si Hola Rayleigh, que tal, hace tanto tiempo Pero bueno, un día más es una canción Si Ya la estamos haciendo aquí en La Paz Ya estás haciendo el video Ya está hecho, solo que falta editar Falta Falta editar los últimos detalles del nuevo video que le vas a regalar a La Paz Con la canción Un Día Más Con Un Día Más Pero voy a pedir a Juan Carlos y a Priscila que me acompañen Porque tiene una coreografía esta canción Claro, ya te enseño Venga Juan Carlos, por favor, a mía me la enseñaste en zona pública Por eso yo quiero que le enseñes a Priscila Juan Carlos es un bailarín, pero no sabe lo que baila Yo decía, yo decía por qué es tan linda Y ya me dijeron por qué es tan linda ¿Por qué? Porque es la nieta de mi profe Marinita Mi profe Marinita A quien le mando un beso, ya sé por qué es así Igual, te manda muchos besos Yo la quiero mucho a mí Y a Juan Carlos, ¿alguien le manda besos a Andibel? Nadie No, mejor dáselos tú Mejor se lo da a Andibel Ya Ahora sí, enséñales la coreografía de Un Día Más Que es una canción que habla de La Paz Como tú ya sabes La productora de Imagen Virtual está haciendo las imágenes de La Paz Y TV está haciendo la producción Y TV le va a regalar el video a Andibel Porque este video lo grabaron ya en México Pero queremos que La Paz sea la que se luzca Además que sea un regalo de Andibel a La Paz ¿Cuál es la coreografía? ¿Qué es lo que tienen que hacer los chicos? Ya tienen que hacer este pase, los dos A ver, a ver, pónganse ¿Así? Así ¿Ya? Yo lo hice en zona pública, no me salió muy bien Y de ahí, en la ciudad Ah, en la ciudad Yo me acuerdo de Karate Kid En la otra mano Con la otra mano Con la otra mano Un día más Un día más, ya En la ciudad Ah, ya, ¿con las dos manos? Con las dos manos Ah, ya A un paso Con una mano Con la ciudad Un día más Con la ciudad Ya, ya, eso ya lo tenemos dominado A ver, a ver Puedes soltar un pedacito Allí encontró el cuero Suéltese de donde queda Para que podamos bailar acá Ya Así haces ¿Uno? ¿Un día más? No, es una L Ah, es una L Ah, es una L Ah, una L y de un día Ah Y ahora, limpiamos Ah La gente sale a cantar La gente sale a buscar Alguno solo a cantar Y otros hasta trabajar Un día más En la ciudad Y una vez más Vuelve a empezar Un día más En la ciudad Y una vez más Con la mañana ¡Bien! 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 ¡La aprendimos! ¡Bien! 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 ¿Podemos ser tu cuerpo de baile algún día cuando estés en escenario? ¿Nos contratas? Ya te... ¡Vale! ¡Está perfecta! ¡Bien! Entonces la presentamos con la canción completa acá En el set de Levántate Bolivia, nombre artístico, talento que está emergiendo Bueno, pero la dejemos a ella ¿Por qué? ¡Vamos a acá al centro, Andibel, por favor! ¡Vámonos ahí, por favor! ¡Acompáñenme aquí! ¿Nosotros? ¡Sí! ¡Vamos a verte desde afuera y entramos! ¡Aquí vamos a bailar nosotros! ¿Está bien? ¡No vengas aquí adelante, Andibel, por favor! ¡Tú es nosotros! Acá en el set de Levántate Bolivia, Andibel, un día más ¡Ahora aquí vengan! ¡Vamos a bailar, de verdad! ¡Vamos a bailar! 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 Hoy sale solo otra vez en esta loca ciudad Los diarios una vez más hablan de guerra y maldad La gente sale ahí a andar, la gente sale a buscar Algunos solo a danzar y otros a trabajar Un día más en la ciudad Y una vez más vuelvo a empezar Un día más en la ciudad Y una vez más ¡Con la mañana en TV! ¡No hay nada nuevo que ver! ¡Cumbia brillera otra vez! ¡Mejor escuchas y ven! ¡Hoy no circulo otra vez! ¡Es luna el que se va a hacer! ¡Tendré que llegar a bien y movemos otra vez! Un día más en la ciudad Y una vez más Y una vez más Y una vez más Y una vez más Y vuelvo a empezar Y vuelvo a empezar Un día más Y una vez más ¡Hoy no circulo otra vez! Y una vez más Y en esta loca ciudad Los diarios una vez más Hablan de guerra y maldad La gente sale ahí a andar La gente sale a buscar Algunos solo a danzar Y otros hasta trabajar ¡Woooh! Salgo a buscarte Quiero encontrarte Solo con voz Yo puedo olvidarte De esas rutinas Que da la vida Cuando siento amor El mundo me fatiga Un día más En la ciudad Y una vez más Vuelvo a empezar Un día más En la ciudad Y una vez más Vuelvo a empezar Un día más En la ciudad